Están viendo lo que está ocurriendo junto al frente del Montserrat, hay una sentada de los alumnos, evidentemente, en una muestra de dolor, de reconocimiento también, ¿no? Por quien fuera su presectora, por milagros. Hay... los chicos, dije, no queremos llorar, ya hemos llorado ayer, hoy están tratando de, digamos, de mostrar su enojo contra lo que está pasando, eso lo están haciendo en todas las ventanas, como ustedes podrán ver, donde piden por justicia, piden porque cambien las cosas, sobre todo en todo el sistema. Así que, bueno, vamos a escuchar la palabra. Un segundo. ...de poder compartir las vivencias del Montserrat, de sus estudios que venía realizando en la Facultad de Derecho, y les manda un fuerte abrazo a todos. Y fue el compromiso nuestro también de poder acompañarla siempre en este pedido de justicia por milagros, porque ella lo manifestó muy bien, con una fuerza y una valentía increíble, que milagros hoy no estaba porque ninguno de los sistemas anduvo. No anduvo el polo de la mujer, no anduvo la justicia, no funcionó la policía. Si no milagros, hoy estaría como un día normal, trabajando acá con nosotros. Así que, gracias a todos, creo que todos estamos muy golpeados, pero también tenemos que tener la fortaleza para acompañarla a ella, a sus hermanas y a todo su entorno más simple. Así que, gracias por estar. Hagamos esto con mucho sentimiento. Creo que es el compromiso que asumimos por todos. Y para que no haya nunca más un femicidio en ningún lugar. Justicia por milagros. Muchas gracias. Bueno, acá comenzaron las compañeras de milagros. Sigue el acto. Gracias a que esta injusticia se vuelva a una lucha para que nunca más se dé un caso así, nunca más nos arrebate en una mujer. Milagros fue muy importante para sus compañeros, para los preceptores y para sus alumnos. Y queremos que sepan que estamos para la familia, para todos ustedes, y que en este abrazo nos vamos a contener entre todos. Es un caso realmente muy duro. Y el hecho de que todos se den cuenta y nos ayuden a luchar, y nos apoyen y luchemos por milagros a través de cada cartel, de cada persona que está sentada, de cada cinta y que la recuerden todos los días, es realmente muy gratificante. De nuevo, no me alcanza las palabras para agradecerles por sumarse y por hacer que esto no pase como si nada. Y esperamos que nunca más haya otro milagros. Nada, muchas gracias. Sigue el acto hablando de las compañeras de Milagros, recordemos que era preceptora aquí en el Colegio Nacional de Montserrat. Desde el área de género del Colegio Nacional de Montserrat, queríamos compartir algunas reflexiones y posicionamientos sobre el caso de Milagros. Desde la comunidad del Colegio Nacional de Montserrat, autoridades, docentes, estudiantes, no docentes, egresados y egresadas, denunciamos el femicidio de Milagros Botón. Egresada y preceptora, y una persona entrañable de nuestra institución, que nunca vamos a olvidar. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este dolor que nos atraviesa. Como una de las instituciones educativas más antiguas de Latinoamérica, que trabaja día a día por la educación en valores, denunciamos la ausencia del Estado Provincial y de la Justicia en relación a la prevención y protección de las víctimas de casos de violencia de género. Ya que Milagros hoy podría estar entre nosotros. Exigimos justicia al Estado Provincial en memoria de Milagros y por las miles de mujeres que padecen violencia de género, sin ser protegidas por los organismos estatales correspondientes. El femicidio de Milagros efectuado por su padre no es un caso aislado, es un reflejo de la violencia de género extrema que vivimos como sociedad. Tan solo en lo que va del año en nuestro país, del 1 de enero al 30 de abril, según el Observatorio de Violencia de Género, ahora que sí nos ven, se han producido 99 femicidios. Esto equivale a una muerte a causa de violencia de género cada 28 horas en nuestro país. Estas cifras hoy nos golpean de cerca. Hoy estas cifras llevan el nombre y apellido de una persona de nuestra familia monserratense. Milagros es un antes y después para nuestra institución que por más de 311 años fue solo de varones. Hoy hace más de 25 años que en nuestro colegio las mujeres somos parte y protagonistas. Contamos con un área de género que hace mucho tiempo hubiera sido impensada. Exigimos en el marco de nuestra formación humanista una sociedad libre de violencias, medidas de protección efectiva, formación de los funcionarios públicos con perspectiva de género, jueces que no hagan oídos sordos de estas situaciones, la implementación efectiva de la ley Micaela y de la ley de educación sexual integral. Estamos convencidos de que la mejor forma de educar es luchando por lo que es justo, por un mundo más igualitario y libre de violencias de género. Por milagros seguiremos exigiendo justicia. Milagros botones presentes, ahora y siempre, ni una menos.